Que llegai... Aquí es así todo el tiempo Uy, que bueno Le dice la esposa a la esposa Le dice, ay amor Mi vida Hoy estamos cumpliendo 30 años De casados ¿Qué hacemos? Y dice, pues lo mismo de siempre, aguantar No me dejes tanto ánimo para casarme No, 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 no No me dejes tanto ánimo No, 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 no Estaba ideal, ¿cierto? Sí, no, hágale, hágale que Sí, sí, se puede ¿Qué salió? Este fue conyuntural, yo no lo premié ¿Deportivo o Cali? Deportivo ¿Qué dice? Muestra, muestra, muestra ¿Cómo que no dice? Aquí dice, vea Deportes Deportes, ¿cuál es el Deportes? ¿El Cali? No, 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 no No hablemos del Cali que ya nos ganó la final otra vez en Medellín Deportes Yo soy hincha del Medellín, por eso la cara de sufrido ¿Leonel? ¿Leonel? ¿Cómo va el Medellín, Leonel? Claro que Leonel lo hace el Muelón Sánchez, pero listo papito, si ya es ya Deportes 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 Esa parte no la entendí del chiste, pero bueno Eh, tranquila Ahorita hablamos La parte de técnico Ahorita le explicas bien Tranquila, ahorita le explicamos De técnico ¿Le puedo explicar como un técnico? Sí, sí, sí Claro Como Juan José Peláez Bueno, muy buenos días para todos Le habla el profesor Juan José Peláez Mira a Lina Laura Laura, Laura Por eso El fútbol es muy simple El fútbol es muy sencillo El fútbol hay que jugarlo con variantes justapuestas adyacentes Haciendo perpendiculares en tres cuartos de cancha Aprovechando zona uno, zona dos, zona tres, ¿me entendís? Y eso que soy ingeniera y vi cálculo, uno, dos y tres y... En otras palabras, para que me entiendan los ignorantes del fútbol Que son todos Menos Javier Hernández, a ver si me vuelve a llevar al gol caraco Que para ganar los partidos hay que hacer los goles Sí, muy fácil Y que ganar es perder Como que ganar es perder un poco Ganar es perder un poco Y le pasó a Ariadna No Ariadna le pasó ¡Claro! Para ella ganar fue perder un poco Para ella sí fue perder, fue ganar un poco ¿Otro técnico por ahí? ¿A quién tenés? De futbolistas y de técnicos ¿Pescoso o futbolista? No, el pescoso lo hace Don Javier Gracias Don Javier No, yo, ¿puedo pedir una? ¿Puedo pedir una? Sí Charlie Sá ¿Ah, Charlie Sá? Charlie Sá, no es de deportes pero... ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Cuál? No puede salirse No, yo estoy llevando todo para el Cali, hombre, no me deja A ver, a ver, de... De futbol, pero ya, ya vamos a ir con Charlie Sá Ya va, ya va, ya va Espera el premio, espera el premio ya Que... No, no, pues... Eso me afecta No, claro. Pero positivamente. Claro, positivamente. Entonces, de fútbol, de fútbol. De fútbol, sí, de fútbol. ¿Estás loca? Sí, pero es que me están pidiendo muchas cosas. Yo no he dormido. Soy trasnochado. Muchas gracias que estoy hablando. Llega, estaban en un partido de fútbol y empezaron a hacerle goles al arquero. Sí, hágale goles, sí, hágale goles, sí, hágale goles. ¿Era el arquero de Bucaramanga? Claro, era un montañerito. ¿Era el arquero de Bucaramanga? No, no, no. ¿Cómo es que? No, no, no. Yo no decía de qué equipo. Era muy mal y eso le hacían goles, le hacían goles. Cuando yo le dije, no, no, vamos a tener que conseguir otro arquero. Sí, ah, bueno, ya pronto con dos tapamos mejor. Muy bueno. Yo quiero escuchar a Charliza. A Charliza, a Charliza. Charliza es más o menos así que... Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más mi Francia. El amor y el menos que lo olvido. El último, el último, el último. Perdónenme. ¿Quién? ¿Qué opina Martín de Francisco todo esto? Hombre, yo no me voy a poner con esas payajadas, Marcelo. Vos y yo sabemos de fútbol, sí. Vos y yo sabemos, conocemos el tema. Yo he hecho el Deportivo Cali también. Sí, somos hinchas del Cali, somos caleños, somos hinchas porque nos gusta el Deportivo Cali. Bueno, no, pues, lo mío es el fútbol internacional, yo no estoy para estas payajadas, hombre. Alir con estas... No, por favor, hombre. Una preponderante como para estas cosas. La otra vez me encontré haciendo paréntesis, yo estaba muy nuevo en Caracol Radio, llegué acá a Bogotá. Y iba con Corozo, el grupo Revolcón, y nos encontramos con Martín de Francisco. Y Corozo mismo, ¡eh, Isidro, Isidro, ven, Martín, veanlo, imite! Y yo con esa pena, yo... ¡Ay, Dios mío! Y yo, ¡ah, cómo está don Martín! Porque yo no, no, al principio, no. Sí, 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 mucho respeto. ¡Ah, cómo le daba don Martín! Y yo, me mira risa loca. Y yo, esta mami me va a vaciar. No, muy bacano lo que estás haciendo. Te voy a dar un consejo. Yo soy muy paranoico, ¿sí? O sea, pasa un bus, yo me meto debajo del escritorio. Entonces, aprovecha eso, mételo también. El fútbol internacional, hay que darle fuerza a él. Y entonces la persona va a darme consejos. ¡Ay, Dios mío! ¡Es exacto! Risa loca no se va. ¡Risa loca no se va! ¡Que no duerma! ¡Que no duerma! ¿Sí se va? No, no, no hagan eso. Porque tienes que ir a... Risa loca. Sí, sí. Risa loca prácticamente. Yo, y yo. No, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Pero yo vuelvo otro día. Es que me invitan con más tiempo. ¿Qué vas a hacer mañana? El más dormidito. ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Gerardo Bedoya! Sí, sí, bueno, sí, seguimos con el fútbol. Bueno, sí. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y eso es lo bonito del fútbol. Que a mí siempre me expulsaban, pero era porque me las tenía montadas. Sí, 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 sí. Sin embargo, yo le hacía caso a lo que el profe me decía. Y el profe siempre me pedía que marcara bien. Y eso era lo que yo hacía. Le dejaba a los guayos marcados en la rodilla. Un día, antes de que un día yo jugué con Gerardo Bedoya, jugamos en el mismo equipo. Y me dijo, Marcelo, Marcelo, vení. Anda allá, yo te la tiro y la manté de cabecita, de cabecita. ¡Regálo para Rizalocas! ¡Ese es el ojero! ¡Mira la cuesta! ¡Ay, para qué fue! ¡Rizalocas! ¡Qué bien que tenía ojeras y tenía sueños! ¿Tú eres del Medellín o del Nacional? Sí, yo he ido del Medellín. No importa. Yo he ido del Medellín, pero es de Antioqueño. No tengo problemas, no somos fanáticos. Hay que ir al fútbol en paz. ¿Qué vas a hacer más tarde? Marcelo. ¿Qué pasó? Marcelo. Marcelo, o sea, ¿nos vamos con Mónica? Me faltó Juan Gabriel. Ahora que me llamas, me faltó Juan Gabriel. Gracias, Marcelo. ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Pasas por mí? ¿Te digo en qué hotel estoy? ¿Dónde estés? Hoy, siempre. Yo te llevo conmigo. Necesito cuidado. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. ¿Qué tú me sabes? Quítate. Bien guiar. ¡Echo para allá, hombre! Todo lo haces muy bien tú. Ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. En mi vida, Marcelo, aquí, yo, te la doy. ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré del ser humano! Sí, sí, sí. ¡El ser humano! Hay que aclarar. Esto es muy especial. ¿Qué crees que es, Rizaloca? No sé, pero tiene una cara de ser algo muy especial. Yo apenas lo dije. Se infla. Es algo especial. Se infla. Una muñeca. Una muñeca. Y siguen por la vida. No, 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 no. Se infla y no es una muñeca. Ah, ya, ya. Un cuello, un cuello. El tipo tan de malas que compró una muñeca inflable y le salió con la misma cara de la señora. Rizaloca, vení. Vení, vamos. Sí, vamos. Yo me llevo a Rizaloca. ¿Qué pasó? ¿El cuello inflable para los viajes? Vamos a hablar con la burraquera para uno que viaja tanto. Ahorita en el carro. También. No, pues. Vamos a tomar algo. Ay, pero ¿qué? Permiso. Yo me llevo a Rizaloca. Venga, aclaremos que el Rizaloca no es por eso. ¡Carísimo! ¡Qué más Rizaloca!